El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha prometido una gran reforma migratoria que podría otorgar una vía para la ciudadanía, para millones de inmigrantes. Estos documentos deberían comenzar a ser preparados. En un artículo de Aldía Dallas se revela cuáles son los posibles documentos que deberían prepararse para los más de 10 millones de inmigrantes que busquen alcanzar la nacionalidad. Documentos como el acta de nacimiento, de matrimonio, de divorcio, así como papeles que demuestran su nivel educativo y su empleo como recibo de pago son algunos de ellos. Otros, como el cumplimiento de obligaciones, como pago de pensión o child support, son algunos de los más comunes que han enumerado el portal Aldía Dallas con el apoyo del abogado de inmigración. Es importante recalcar que uno de los requisitos indispensables para aplicar a la reforma migratoria es haber estado viviendo en los Estados Unidos antes del 1 de enero del 2021. Es por ello que documentos como recibos de servicio, como teléfono, luz o renta, así como registros de entradas y salidas del país y fotografías serían primordiales para demostrar este requisito. Otro de los puntos importantes para acceder al proceso de la nueva ley de ciudadanía es aprobar una revisión de verificación de antecedentes penales y de seguridad nacional, misma que podría ser realizada por agencias federales de los Estados Unidos para determinar si el inmigrante que solicita la residencia de ciudadanía es elegible. Según la prensa asociada, otro de los requisitos sería el pago de impuestos. La reforma que ha sido llamada el proyecto de ley más progresista en la historia contemplaría que los aspirantes cumplan con sus obligaciones con el fisco. Bajo la propuesta, aquellos que hayan vivido en Estados Unidos hasta el 1 de enero del 2021 sin un estatus legal, tendrían una vía de 5 años hacia un estatus legal temporal o una green card. A partir de ese punto les queda un camino de 3 años para naturalizarse si deciden hacerlo y cumplan con algunos requisitos para recibir la ciudadanía con la nueva reforma. Por más de 40 años seguimos apoyando a cientos de negocios de la comunidad hispana. En estos tiempos difíciles, queremos recordarles a todos nuestros amigos que juntos saldremos adelante. Hoy cuando estamos frente a una crisis sin precedentes, seguimos aquí firmes de la mano de todos los negocios locales que hemos apoyado por más de 4 décadas. Juntos saldremos adelante. Con la guía Somos Amigos promovemos todos los negocios en versión impresa y en formato digital para que los latinos encuentren sus productos y servicios desde sus teléfonos celulares. Semanalmente seguimos imprimiendo y distribuyendo el periódico que hizo de Georgia una gran comunidad. Y con productos digitales, Facebook Live, informamos a la comunidad y ofrecemos a nuestros clientes la oportunidad de conectarse con la audiencia de forma directa e inmediata. Somos el periódico, la guía y la plataforma digital número uno del sureste de los Estados Unidos. Los negocios amigos de la comunidad lo saben y respaldan nuestro trabajo, tal como nosotros respaldamos sus empresas y las impulsamos. Juntos saldremos adelante.